Este es un 2011 Cyan T-C. Este Coupe tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales. Ruedas de aluminio. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un sistema de sonido de primera calidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales. Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Aire acondicionado. Control de audio en el volante. Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.